¡Hola amigos de StarCraft Remasterizado! En este video vamos a ver una gran batalla entre Stork y Zero en el mapa New Blooded Reach. Esta batalla se da a cabo el 5 de octubre del 2019, así que hace muy poquito nada más. Ya sabes, suscríbete al canal, no te olvides de dejar tu like automático y comparte estos geniales videos. Sin más preámbulo, vamos con esta genial batalla. Tenemos más o menos a la 1 en punto a nuestro amigo Zero, que ya salió a hacer el Scout con el primer Overlord. Y tenemos a Stork a la 7 en punto, poniendo el primer Pylon. Y a diferencia del Build Order normal para el Forge Fast Expansion, vemos como retorna el obrero. Porque ese mapa es solo de dos posiciones, a la 1 y a la 7. Como no hay más que eso, no es necesario hacer el Scout antes. Porque vas a llegar a esta base con el obrero mucho antes, y vas a gastar mineral que podría estar recolectando. Vemos ahí el Spawning Pool, un Overpool para nuestro amigo Zero. Y es por eso vemos que pone el Forge, o el Gateway en este caso, que ha puesto el Forge. Y recién sales a hacer el Scout, para no perder todo el mineral que hubieras tenido acá, esperando hasta que salga esto. Porque lo más importante es que veas qué cosas salen de las larvas. Ese es el objetivo de este obrero. El obrero tiene que ver dos cosas. El obrero Perotos tiene que ver dos cosas. Qué salen de las larvas, y también si saca Lair o Hyderlings, Dan. Es lo más importante, digamos, al inicio, porque otra cosa no va a ser el Perotos, ¿no? Entonces tienes que ver eso. Si saca Lair, va a ir a Spire, y va a sacar Mutalusk. Si saca Hyderlings, Dan va a atacarte con el Olin de Hyderas, ¿no? Así que esa es la idea. Y al ver el Overpool, va a ir a poner el Nexus, ¿no? Ya que tiene una gran confianza, de todas maneras le va a dar tiempo de poner un Cannon. Y vamos ahí, claro, claro que sí. Mina un poco, y va a poner el Cannon, ¿está? Vamos ahí, si se acerca, miren, pone el Cannon. Es un solo Cannon porque ha visto solamente dos earnings, ¿no? Solamente salieron dos earnings. Vemos ahí que envía ya el tercer obrero, va a jugar a tres bases nuestro amigo Zero. Y aquí, este Proof tiene que cuidar qué es lo que sale, ¿no? Vemos ahí que Zero está netamente droneando, y vuelven estos Zerlings. Y aquí simplemente, Gate, ya digo el Overlord, y ahí está. Va a tener que bajarse ese Proof, porque no le conviene. Ya están casi tres minutos, y sería bueno que Zero no tenga acceso a lo que está haciendo nuestro amigo... No, digo, que Store tenga acceso a lo que está haciendo Zero, ¿no? Vemos ahí, Gas, ahí se escapa también, intenta cubrirlo con este drone. Miren, la tercera va a ser en camino, y aquí está viendo todavía, está viendo que solamente hay drones. Y cae el obrero, lamentablemente, no va a ver qué es lo que está haciendo nuestro amigo Zero, así que va a tener toda la tranquilidad del mundo para poder sacar Spire o Harderlings. Vemos ahí, el primer celote en camino, tiene que mandarle a investigar porque ya se ha quedado sin visión. Stork ahora está ciego y no sabe qué acción va a tomar. Vemos ahí, el Cirenetics Core construyéndose y llegue el obrero, el obrero del Overlord, de nuestro amigo Zero. Y vamos a ver un detalle aquí. Ahí está, lo va a ver, ve el Cirenetics Core. Y como saben, te puedes quedar en la base hasta que comienza a construirse el Stargate, ¿no? Ves el Stargate y te puedes ir, pero también al ver el Cirenetics Core. El detalle aquí está en que miren esto. Zero no está viendo si ha construido un Citadel o si ha construido un Stargate, que pueden ser las dos posibilidades que podría tener el Protoss. Y ustedes dicen, wow, ¿y por qué se va? Es algo alucinante. Se está yendo. Miren, ahí está el celote que tiene que pasar con todo y tiene que ver, de todas maneras, tiene que ver qué cosa está sacando y no ha visto este Lair. Lamentablemente no sabe a qué va a ir nuestro amigo Zero. Y miren esto, miren este detalle. Muy, muy, muy ligero. Este Overlord, al haber visto el Cirenetics Core, tiene que fijarse ahora el segundo gas. Cuando vas a ir a Corsairios y eres Protoss, tienes que poner el gas antes de que acabe tu Cirenetics Core. Entonces, como Zero vio el Cirenetics Core, que estaba más o menos terminado, y gracias a que esta base es así, este mapa es así, está viendo el asimilador. Y como son más de 5 minutos y no hay asimilador, Zero sabe que Stork va a ir a Molin de Celots. Miren esto, 3 gates. Así que es por eso que ahora sí emprende la huida, pero sabe qué es lo que va a hacer nuestro amigo Stork, sin haber visto realmente el Cita del Off-Batton que vemos ahí justo, la velocidad. El Templar Archives, no, y tampoco ha visto estos gates, pero sabe qué es lo que va a hacer. Claramente sabe a qué va a ir nuestro amigo Stork, segundo gas. Otro Hatcher aquí, otro Ki, así que ha mutado, ya está haciendo la mutación porque el Spire está a punto de acabarse. Y va a ser una contra perfecta, ya sabe que vienen Celots, así que tienes Mutalusk para evitar el ataque de los Celots. Y además, que luego de esto vienen los High Templars y los Dark Templars, así que los va a poder snipear con los Mutalusk. Es por eso que toma esa decisión. Vemos ahí, ve los Celots, así que pone los Sankens en ambas bases desprotegidas. Vemos ahí, intenta pararlos, pero ya tienen velocidad y se viene el Olin de todas maneras. Salen ya los Mutalusk y aquí, vemos ahí, pone un Evolution para que no pase y lo cancela, porque es lo que ha visto Stork. Y es lo único que le interesa que vea, nada más que eso. Vemos ahí el ataque de los Mutalusk. Se protegen los Sarlings, protegen los obreros, hay un Sankens aquí también ya protegiendo. Y no logran causar el daño deseado y prácticamente han caído todas las unidades. Escapan estos Celots o tal vez van a ver si hay algo en esta base. Mientras tanto, vemos aquí 3 Gates y algo adicional, Cannon, porque vienen los Mutalusk. Y vamos a ver qué es lo que hace Cannon también aquí. Y si va a hacer el daño a los obreros, que es lo que le toca. Le toca hacer el daño a los obreros de todas maneras. Y muy bien jugado, miren, ataca a los obreros del gas, porque sabe qué es lo que más le va a hacer falta en estos momentos. Miren, ahí también ese High Templar fusionándose, o esos dos High Templars en un Archon, ¿no? Un Dark Templar que podría estar andando por ahí. El Overlord va a ver nuevamente. Y vamos a ver qué acción toma Zero. Si se va a acercar hacia esta base. Y vemos ahí a los Zerlings apoyando nuevamente. Miren, ahí nuevamente hace el stack de obreros y a ver si ataca a los que estaban heridos. Y logra bajarse 3 obreros mientras Zero regresa, pero está haciendo mucho daño en el asimilador. Van a caer estos Celots. Y se vienen los Hydras. Sí, sí, vemos ahí. Ya está haciendo las mejoras. Y también vemos a nuestro amigo Stork haciendo la mejora de ataque. Vamos ahí, sí, la mejora de ataque. Y un sorrecibo Dark Archon. Si no saben que esas unidades o no han visto el video, les dejo aquí nuestro video de un especial del Dark Archon. Un especial muy, muy bien trabajado en el canal para que ustedes puedan ver todo lo que pueda ser esta maravillosa unidad. Y tal vez les sirva. De hecho, porque Stork lo debería usar lo más probable. ¡Wow! Cae. ¡Wow! Eso es complicado. Cuando más necesite el gas, te han dejado sin gas. Y ahora sí se viene el ataque imparable de los Hydrolix. Este Olimp. ¿Y por qué es un Olimp? Porque no está sacando Queen. Si este Olimp falla, tienes que comenzar a dejar de sacar Hydrolix. Y tienes que ponerte, de todas maneras, a sacar hoguereros. Vemos ahí. Sigue haciendo daño, matando uno que otro hoguerero. Y haciendo daño nuevamente en el gas. Miren la cantidad de gas, la diferencia. Y eso que no tiene todavía un tercer gas. Vemos ahí el ataque. Se acercan ya con todo. Los Mewtiles. El objetivo son bajarse estos High Templar. Y miren ahí. Maelstrom. ¡Wow! Y se van a bajar todos los Mewtiles. Van a morir aquí. Miren el ataque. Así que tienes que aprovechar. Mete los Overlords. Y tienes que atacar con los Hydrolix. ¡Wow! Va a esperar la nueva oleada. Han quedado muy dañados. Y si, va a caer ese Cannon. Es el momento perfecto para Stork. Para que Stork ataque. Porque vienen ya demasiados Hydrolix. Nuevamente. Y Stork se ha quedado sin unidades. Está sacando más Gates. Pero no sabemos si es que va a parar. ¡Wow! También podría hacerle a Maelstrom a los Hydrolix. Así que es lo que teme nuestro amigo Zero. ¡Wow! Pero vienen demasiados Hydrolix. Es el momento. Este es el momento de ganar o morir. ¿No? Ambos están Olym. ¿Por qué? Miren ahí Stork está. Olym a Zellots. Y nuestro amigo Zero. Olym a Hydrolix. Ambos saben que no hay plan B a esto. Y difícilmente uno de los dos sobreviva. Así que vemos ahí. Ambos están peleando con todo lo que tienen. No tienen opciones. Lance el Storm. Y si. Tienes que meterte a la base. Si vemos ahí. Avanza con los Overlords. Que tiene mucho cuidado de este Archon. De este Archon. Pero tiene solo 50 de energía. Así que con tranquilidad se puede meter. Es el sacrificio de los Overlords. Y vienen muchos más Hydrolix. Se la está jugando todo a los Hydrolix. Vemos ahí que sí. Se acercan. Ya no quedan muy pocas unidades. Se ha tenido Stork que gastar en estos canons. Y se ve la reducción de unidades. No tiene la energía suficiente. Tampoco. Le quedan 10 todavía. Pero llegan ya los Hydrolix. Salen más Zelots. Sale otro High Templar. Pero no tiene la energía. El Overlord se mete. Y ya le da toda la confianza del mundo. Miren ahí. Los Lurkers. Ya en camino. Y miren este está a punto de morir. Y ustedes saben que lo malo de esto es que. Si es que acaba de hacerse el Lurker. Ya no tiene 15. Si no llega nuevamente a tener todo el poder. Los 125 del Lurker nuevo. Así que eso no le va a convenir a Stork. Debería darle un toque nada más. Dos golpes. Y este huevo deja de serlo. Wow. No vemos ahí. Sale ya Lurker que está completamente sano. Y Stork no tiene. Recién va a sacar Robotics. Wow. Vemos ahí lamentablemente que se sale del juego. Estuvo a punto de matar ese Lurker. Y pudo haber hecho algo. Porque ya tiene una gran cantidad de Gateways. Pero bueno. Así son estas partidas. Deeper Gamers Coreanos. Y así que les voy a dejar también. El Build Order Ser. 3 Base Spire into 5 Hatch Hydra. Este básicamente. Esta transición. Comienzas con 3 bases. Y te vas a Spire. Y luego cambias hacia Hydra. Así que muy bien jugado. Y aquí obviamente ideal. Cuando la expansión natural está muy cerca. Les dejo los 3 pasos. Para que lo puedan hacer. Para que puedan hacer este Build Order. A detalle. Exactamente el que hizo nuestro amigo Zero. Super moderno. Porque este juego es de hace unos meses nada más. Y este es el regalo Ser. El Build Order ultra famoso. El 2019. El 9734. Es un Harder Build. También. Bueno. No también. Inventado por Zero. Justamente. Yo creo que Zero. Es uno de los mejores Ser del momento. Si no es el mejor actualmente. Así que. Mucho. Mucho ojo con. Nuestro amigo Zero. Y les dejo aquí. Los 5 pasos. Para que hagan este Build Order. Exactamente a detalle. Así que es un Build Order. Muy poderoso. Contra el. Forge Fast Expansion. Así que espero que. Lo utilicen. Porque acá está. Todo. Paso a paso. Para que lo puedan hacer. Hasta 100 de población. Que es una exageración. Pero. Van a poder tener todo. Nada. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Este video. Ya saben. Si no están suscritos. Suscribanse. Suscribanse. A este genial canal. Y nada. Ya saben. Tenemos novedades para marzo. Conéctense. Al Facebook. También. Y nos vemos. En un próximo video. De StarCraft. En un próximo video. En un próximo video. De StarCraft.